...es uno de los temas del día con mucha polémica, con mucha repercusión, pasa por lo que se anunció en estas últimas horas, un incremento que alcanza hasta el 40% para los encargados de edificios, naturalmente eso provoca inmediatamente el traslado del aumento de las expensas y hay distintos sectores como la Federación de Consorcistas Argentinos que están en contra de esta situación porque obviamente va a traer muchos inconvenientes, fundamentalmente como lo contábamos hoy, ni más ni menos que muchos de ellos van a dejar de pagar las expensas con lo problemático que esto es. Pero vamos a hablar con Samuel Nopoff, que es el presidente de la Federación de Consorcistas Argentinos, para que nos dé su punto de vista precisamente sobre esta cuestión. ¿Cómo le va, Samuel? Marcelo Muchi los saluda aquí en Estación 820, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, a usted y a su importante audiencia. Bueno, ¿cómo han tomado precisamente este incremento que se ha dado y que han realmente recibido un aumento en cuanto a porcentajes, me parece más alto que otros sectores, no? Con mucha preocupación porque esto va a provocar una situación de grave inestabilidad, de gran morosidad y de conflictividad social que creo que no fue suficientemente dimensionado por quienes dieron este aumento. Lo que pasa es que este aumento, como ocurre desde hace 13 años, está dado en el único convenio colectivo de trabajo en que el gremio habla con el gremio, es decir, no hay representación de la patronal, porque el gremio está legítimamente representado y la patronal dicen representarla en forma totalmente ilegítima, tres señores administradores que presiden las cámaras, que alguna de ellas tiene 15 miembros, como Uadi, otra como Ayer, ambas responden al Suter, funcionan en el edificio del Suter y convalidan los intereses del Suter. Entonces, el Suter presenta, estas cámaras lo aprueban sin siquiera mirarlo y el Ministerio, el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo lo convalida y los que tenemos que pagar no intervenimos, no nos dan participación, somos el jamón del sándwich y pagamos lo que otros resuelven alegremente, graciosamente por nosotros porque no tienen que pagarlo. Esto viene ocurriendo a pesar de los amparos presentados que fueron permanentemente cajoneados. Teníamos la esperanza que con este cambio de gobierno cambiara la situación porque con el anterior el Suter tenía línea directa con la presidencia, pero evidentemente no ha cambiado no sé por qué razones, si es porque es muy poderoso el gremio o por qué. Pero se dio un aumento de 1.800 pesos, graciosamente porque estos bonos, no sé, se regalan bonos. En diciembre tuvieron un bono que los fijaron a permanencia para todos los años de 20%. En marzo un bono de 1.800 pesos, en abril otro bono de 1.800 pesos, en mayo otro bono de 2.000 pesos, todos los tres a pagar en este mes, lo cual va a ser trágica las expensas de este mes. Y un 25% de aumento a partir del mes de junio. Con lo cual los aumentos, siempre esto ocurre entre gallos y medianoche, son oscuras las cifras, pero pueden alcanzar hasta cerca del 50% o más, porque 5.600 pesos representa el 50% de un encargado de cuarta categoría. En las categorías más altas era un porcentaje menor, del 40% o del 30%. Sumado al 25% que le van a dar ahora, digamos, calculemos en forma baja un 50%. Un 50% es más alto que lo que recibieron todos los gremios, pero además más alto que todos los propietarios que también somos trabajadores y ni hay que hablar de los jubilados. Y como el sueldo de los encargados más las cargas sociales representan, escuche bien lo que le digo, entre el 70% y el 80% de la recaudación mensual de un consorcio, si hacemos una simple cuenta matemática, el 70% del 50% del 35% de aumento. Quiere decir, los aumentos de las expensas van a venir entre el 30% y el 40%. Dígame usted cómo se pueden pagar, cómo va a aumentar el tema de morosidad. Claro, porque eso iba, digamos, el hecho de no pagar las expensas, ¿qué inconvenientes trae? Es un caos social en el edificio, porque cómo funciona el edificio. Ya en este momento, si de lo recaudado entre el 70% y el 80% va para los salarios de los encargados y las cargas sociales, a eso súmele los seguros obligatorios, la revisación de ascensores, de fachadas y balcores, de edificios seguros, etcétera, queda un 1 o 2% para hacer alguna reparación. ¿Qué se repara con eso? Nada, a lo sumo un baño de un edificio en 50 departamentos. Y si no se pagan las expensas, alguien entre los que la pagan va a tener que repartirse el monto para hacer frente, que no le corten la luz, el gas, etcétera, etcétera. Y aparte un inconveniente judicial, ¿no?, para aquel que no paga. Sí, está bien, pero sumado a todos los aumentos, hubo ahora de luz, de gas, de teléfono, etcétera, hacen imposible. La parte judicial, también nosotros hemos recibido cientos y cientos de llamadas. También serán menos los que inician juicio, porque tampoco la gente quiere meterse en un juicio que es de largo tiempo, como todos los juicios en Argentina, que de final incierto, porque depende de la zona crítica de los jueces, que no quieren atender problemas de consorcios, les escapan los jueces a los temas de consorcios. Bueno, esto va a crear una situación muy, 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 muy dificultosa. Bien, tengo entendido que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se está trabajando entre el Gobierno de la Ciudad y precisamente el gremio de los encargados de edificios, en un nuevo sistema de agrupamiento precisamente de los, digamos, de los consorcios o de los propios edificios, de los mantenimientos que van a tener cada uno de ellos. ¿Esto es así? ¿Esto, digamos, se está avanzando sobre esta cuestión? ¿En un sistema de mantenimiento? Sí, ¿dónde está el Gobierno de la Ciudad allí eligiendo con el propio gremio quiénes serán, por ejemplo, las personas que van a ser las encargadas de realizar los arreglos de los edificios y demás? Bueno, esto es un tema gravísimo, es un mamarracho jurídico y peor todavía que lo otro. Se ha votado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la última sesión de diciembre, un proyecto de un oscuro diputado que estuvo por poquitos meses, entró por Ibarra y después se pasó al kirchnerismo y estuvo en reemplazo de una diputada renunciante. Creo que es el único proyecto que presentó en un arreglo de dudoso origen fabricado con el Suter. En este se crea una comisión de propiedad horizontal, constituida por 11 miembros, en los cuales el Suter tiene mayoría absoluta de 6 miembros a favor. Quiere decir, es la frutilla del postre para darle el regalo de Navidad y de Reyes junto al Suter. Porque aquí van a manejar todo, ya está aprobado, pero pedimos la derogación y el veto. El veto nos dijo Rodríguez Larreta que no era posible porque es un acuerdo político. El gremio va a manejar cuántos encargados tiene que tener, cuántas horas tiene que trabajar, qué arreglos hay que hacer, qué no hay que hacer, y una lista de proveedores se están haciendo ahora para que sean los únicos que tienen acceso. Imagínense que es un negocio millonario, más que millonario. ¿Y quién lo va a hacer más? Le van a cobrar también una matrícula a los administradores, con lo cual se transforma, de hecho, en un colegio de administradores que no existe y que no queremos que exista, porque los colegios existen con las profesiones universitarias y lo de administrador no es ninguna profesión universitaria. Es decir, van a manejar absolutamente todo. Cuando pedimos la derogación lisa y llana, algunos legisladores nos han dicho que van a presentar modificaciones, lo cual realmente es una burla porque son modificaciones estéticas que no modifican para nada el fondo de la cosa. Hay algunos como Arce del Socialismo y Vera piden la derogación, pero son muy poquitos. Nos oponemos terminantemente, debido a esto no se trató todavía la reglamentación de esto, se iba a tratar este jueves, debido al movimiento que hay de gran cantidad de personas, se postergó el tratamiento, pero iremos igual a la legislatura con pancartas para oponernos a esta ley que le da el manejo de todo al shooter con una mayoría importante. Bueno, Samuel, queríamos conocer esta situación. Por ejemplo, en un edificio o en un departamento promedio de dos ambientes, digamos que en general más o menos como para tomar una familia tipo, que está en un edificio que no tiene tanto lujo, o que, digamos, podemos llamarlo con un precio normal o, digamos, habitual de alquiler, ¿cuánto estaría pagando con este aumento aproximadamente una expensa? En este momento eso estaría alrededor de 700 pesos y se iría a 1.300, 1.400 pesos. Bien, bien, imagino que naturalmente el incremento será más fuerte para aquellos que pagan hoy más expensa, porque el porcentaje, digamos, aumenta más todavía, ¿no? Sí, sí, el porcentaje aumenta más todavía. Por eso va a ser muy dramática, pedimos la participación, porque la gente se queja a todo el mundo, pero después cuando tiene que participar no es tan fácil hacerlo, y necesitamos para hacer un amparo colectivo, 500.000 firmas, que nos llamen la gente al 1544786452 o al 45551722 para adherirse y darnos la representación sin ningún tipo de cargo para que lo representemos en las paritarias del año que viene y para ver si este año podemos pedir alguna acción para conseguir una rebaja de estos aumentos que son realmente prohibitivos para muchísima gente. Bien, le agradecemos, Samuel, estos minutos con Estación 820, ha sido muy claro, muchas gracias. Gracias, que sigan bien. Gracias. Samuel Nopoff es el presidente de la Federación de Consorcistas Argentinos, dando su punto de vista sobre este tema, uno de los temas destacados que ha levantado polémica en la jornada de hoy, tiene que ver con el aumento de los encargados de edificios que va hasta el 40% el incremento, esto se traslada inmediatamente a las expensas, y lo que está hablando precisamente el presidente de la Federación de Consorcistas es que esta situación va a provocar una conflictividad social.